¡Hey! ¿Qué pasa Runys? ¡Bienvenidos! Una vez más aquí a RunyPlay y vamos a jugar a Rocket League 2 contra 2. Vamos a ver qué tal se nos da el partido de hoy. Vamos a ver, vamos a ver con qué compañero nos toca, qué rango tiene, por favor. Veterano, no. Veterano experto contra veterano maestro, venga. Por lo menos, él tiene un veterano también. Yo lo siento porque se hay veterano, pero suelen ser muy malos. Buena esa. Venga, venga, venga. El rebote, el rebote, el rebote. No, le va a dar. Sí, estaba clarísimo. Una vez más que lo vi. Esa es buena también, eh. Un momento de mi compañero. Es un espectador más, ¿vale? Buena. No. Le baja rápido, le baja rápido. ¡No! No, puta madre, puta madre, puta madre. Coño. Estaba ya sobre la línea, joder. Tarda mucho en ir, hostia. Puta madre, hostia, joder. Lo podría haber sacado. Mierda. Uf. Rápido, rápido, rápido. ¡No! Mierda, es que había que darle ahí de refilón. Madre mía, vaya compañero, por favor. Madre mía. Vamos, tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, por Dios. ¡No! No, coño, no. Por favor, qué malo eres. Es que me toca a mí el veterano malo. Toma. Toma. ¡Ay! Qué autopase más bueno, coño. Mejor de victoria, vaya. Venga, céntramela. ¡Céntramela! ¿Pero por qué te vas? Qué malo eres. Qué malo eres, de verdad. Mucha rabia. Oh, la da justo, la da justo. Pero voy a llegar yo, voy a llegar yo, voy a llegar yo. Ahí está. Me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo. Ahora sí, ahora sí. Joder, ahora sí. Vamos. Venga. Uf, qué malo mi compañero, de verdad. Es uno contra dos. Venga, empatamos. Que lo debía, porque el gol la podría haber sacado en realidad. Ahí, fuera. Esa es tuya, tío. Esa es tuya aquí atrás. Ve tú, claro. Venga, rápido, hombre. Yo cuando era vecinaros no era tan malo, de verdad, eh. No, no, no puedo irme. Tengo que estar abajo todo el rato, ahora es muy malo. Uf. Venga, mía, 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 mía. Uf, cañonazo. Vamos. No. No. No me ha pillado Nitro. Buen pase. Ahí está. Vamos, es tuya. Bien. Bien. Bien, joder. Bien. Vale, me vale, me vale. Vamos a sacar el balón. Venga, venga, vale, 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 vale. Quítate. Ay. No, 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 no. Aquí sabes que cuanto falle atrás es gol, ¿no? O sea. No, yo lo sé. No sé si te lo sabes. Vamos. ¿Es buena o no? ¿Es buena o no? Uy, qué pena. Qué pena. Venga, buena, 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 buena. Pero sí, ¿qué? Pero sí, ¿qué? Desgraciado. Vamos, esa sí entra. Esa sí entra porque va al palo. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Dos a uno. Madre mía. No sé dónde va el Manchester United 11. No lo sé dónde va. Ah, no, Manu. Vale. Claro, yo me he entendido el Manchester United, pero puede ser Manu perfectamente. Yo me voy a lo complicado. Nada. Vamos a volar, vamos a volar. Ay, casi. No, no puedo dejarle solo. No puedo dejarte solo, hijo de puta. No puedo dejarte solo. Cabrón de mierda. Es tuya, hombre, es tuya. No me jodas, qué malo. Hijo de puta. Uff. Yo no pido que marquen goles ni dean asistencia, sino que no fallen ahí, hombre. No falle, simplemente. Ah, está muy fuerte el balón. Anda, la ha dado. La ha dado. Estoy alucinando. Pero bueno, la ha dado desde seguida, ¿to qué, eh? Ah, ya está. Ah, vale, vale, vale. Vamos. Vamos. Uy. Hay que ir para atrás. Hay que ir para atrás. Venga, venga, mía. Es que es difícil, es difícil. Es difícil porque iba a llegar, si os habéis dado cuenta de que estaba en el palo. Todavía que... Venga, mía. Ay, qué pena. Había que ajustarla mucho. Venga, hombre. Madre mía. ¿Qué pasa? Ya nos van a marcar. Nos van a marcar, estoy seguro. Es tuya. Uff. Por Dios. Venga, mía, mía. No hay nadie. Vamos, 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 vamos. Gol, 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 gol. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos. Uff. ¿Por qué lo ha empujado? Si no, ni le da. Vamos, victoria. Un segundo es nada. Un segundo es sacar y a ver. Aún marcando ha quedado el último. Lleva 100 puntos el cabrón. Hala, se acabó. Se acabó. Se acabó lo que se daba. Ahí está. Bueno partido, bien jugado. Venga. Uff. Madre mía. Clemens. Qué malito eres, Clemens. Se la han marcado porque te he empujado. Ahí está yo arriba que se me vea bien. Uff. Bueno, pues lo dejamos por aquí, Rooney. Ya sabéis. Oh, qué partidazo en realidad. Bueno, mira. Tenían buena división en realidad. Uno tiene una división más que yo con un palito más y el otro igual. O sea, que no eran malos. Bueno, si os ha gustado dejar un like, ya sabéis. Y suscribiros que subo un vídeo cada día. Y pues nada, nos vemos mañana en un nuevo gameplay. Así que... Adiós, Rooney. Adiós.